Compañera Angélica Lagunas, Secretaria de la Seccional de la TEN Capital. Buenos días compañeros, buenos días compañeras. En primer lugar, quiero saludar a todos y a todas las que hoy decidieron marchar y las que lamentablemente no pudieron venir porque están en las asambleas de cargo buscando un puesto de trabajo o buscando su doble turno. A pesar de esta situación, hemos ido miles recorriendo las calles de Nauquén en este paro nacional de Setera que desde la seccional capital decimos que debe continuar, que no alcanza con este paro, que necesitamos un plan de lucha nacional porque el ajuste de mi ley con su motosierra viene por todo. No solo se lleva el FONID, no solo se lleva la conectividad, sino que viene por el estatuto del docente, viene imponernos convenios colectivos a la baja y viene por todos los derechos que hemos conquistado con años de lucha. Por eso, compañeros y compañeras, lo primero que queremos expresar en este acto es que este plan de lucha debe continuar porque toda la docencia en el país está viviendo bajo la línea de pobreza. Necesitamos salario igual al costo de la canasta familiar, indexado con IPC mensual y para eso no alcanza con un solo paro. Por otro lado, compañeros y compañeras, en la provincia empezó la mesa, empezó el tironeo, pero la realidad es que el gobierno de Figueroa no ha traído una sola propuesta, ni siquiera el acta de la reunión que tuvieron. La reunión que iba a ser el sábado ya no fue, la trasladan al martes. Esta marcha tiene que ser contundente para decirle a Figueroa que si mañana no aparece una propuesta, el inicio del ciclo lectivo no va a ser, no va a ser porque no podemos ir a trabajar con las escuelas rotas, no podemos ir a trabajar sin el IPC mensual y no podemos ir a trabajar con partidas de miseria, por lo tanto es fundamental que el gobierno sepa. Y en este sentido queremos plantear que el rol de quienes conducimos todas las seccionales y de la Comisión Directiva Provincial debe ser generar todos los mecanismos democráticos para que sea la base quien decida. Y para eso compañeros y compañeras, hay que convocar asambleas, no podemos esperar ni un minuto más, por eso nosotros le pusimos fecha, el 28 tenemos asamblea, en Neuquén Capital y también en Plotier, convocamos a todos los compañeros a que hagamos las asambleas y que así discutamos todo. El pliego que le vamos a llevar al gobierno, pero también discutamos lo que los dirigentes ya decidieron sin consultarnos a nosotros, que es el famoso convenio colectivo de trabajo. ¿Alguien no quiere que le paguen la ropa? No, sí queremos que nos paguen la ropa, que la pongan en el básico, no necesitamos convenio para eso, queremos vacaciones, sí que nos paguen las vacaciones, que las pongan en el básico, no queremos convenio para eso, queremos las horas extras, sí queremos las horas extras, que las pongan en el básico. Un convenio colectivo de trabajo solo va a servir para que ciertas conducciones se burocraticen cada vez más, por eso compañeros y compañeras, unidad sí, unidad total sí, con asambleas que decidan absolutamente todo. Gracias compañeros, gracias compañeras.